Hacia 2011 y justo cuando Meghan obtuvo un papel estelar en la serie Suits, USA, su padre se retiró y empacó maletas para mudarse a Rosarito, México. En 2016 se declaró en bancarrota por una deuda de 30 dólares. Ella lo ha apoyado mucho, incluyendo de manera financiera, dijo al respecto una fuente a People. Edit Post. Gracias por ver el video.